Baja Y a la derecha No me he dado un tío En la derecha El rato En la derecha En la derecha en la derecha ¿Qué va a pasar? En la derecha ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No me he quedado, no me he quedado Gracias por ver el video.